El Evangelio de Jesucristo 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 y por su manera de hablar entonces se le conocerá no hay cosa más desagradable que una persona hipócrita ¿cuántas veces he oído esto? Roe ¿qué hipócrita fue fulano? o mi hijo o mi hija o mi tío ¿qué hipócrita fue esta persona? me engañó y si la persona se siente defraudada se siente triste el problema es que estas personas que son hipócritas no hacen arrepentimiento y entonces es como una bola de nieve ese problema va a ir creciendo en el cristianismo se vive mucho eso en las mega congregaciones las grandes congregaciones cristianas de la prosperidad el primer hipócrita es el pastor simula ser muy amable muy cortés muy caballero muy cariñoso muy respetuoso que entiende la vida de los demás pero lo único que quiere es el dinero y él permite que en su iglesia cristiana el diablo la gente se sienta así se siente se sienta en esta forma mientras el pastor se está paseando como un actor que lo es y la gente está viendo un actor tiene muchas manchas en su alma pero eso sí tiene su traje impecable muy bien planchado y toda la gente que está ahí es hipócrita porque si alguien estuviera acuerdo tuviera conciencia diría ¿qué estoy haciendo acá? porque esta persona está ministrando la palabra de Dios lo estoy diciendo tal cual pero es un actor es un hipócrita a mí me consta de pastores que se ponen a llorar delante de la congregación y dicen yo creo que me merezco un carro mejor y entonces llega el palero aquí le llamamos palero el ayudante del pastor el pastor se toma así y empieza a llorar y entonces el ayudante se acerca y le dice yo creo que es bueno que ayudemos al pastor miren él es el siervo de Dios y ya anda en un carro 2013 pero ya salieron los 2014 y yo creo que ya se lo merece el pastor bueno quiero que sepan que eso es cierto en una congregación cristiana a unas 15 cuadras de acá sucedió eso y la congregación empezó a llorar toda manipulada por ese demonio o los demonios que tiene ese pastor y en menos de 20 minutos se juntaron 500 mil pesos a ver me voy a quitar los lentes de cerca para ver la cara ¿lo crees? así manipula así manipula no estoy mintiendo en Estados Unidos eso es más todavía es una de actores y de actrices hay muchas señoras que predican y se pasean de un lado para otro aquí le llamamos pompa con mucha presunción les voy a enseñar cinco secretos para tener éxito en su matrimonio las mujeres están así es algo increíble hay actores políticos hay actores en el teatro en el cine en la televisión hace mucho tiempo había actores en la radio en la década de los 30 1940 y todavía los 50 en esos años se grababan radionovelas eran buenos actores les pagaban por ello bueno pero nosotros venimos a los pies de Yahshua Mashiach entonces dijimos se acabó la actuación no puedo seguir siendo un hipócrita me estoy refiriendo a todos a todos absolutamente incluyéndome a mí Shaul Pablo pero realmente Shaul dijo yo soy el primero yo soy el primero que me rescató Yahshua Mashiach que puedo decir yo Abraham dijo que era polvo que puedo decir yo entonces el único grande es el Abacadosh ahora una de las formas para salvarse es ser transparente con el Eterno seguir sus mandamientos no ser hipócrita con Yahweh no podemos ser hipócritas Él sabe nuestro actuar sabe que vemos sabe todo eso ya lo he ministrado en otros temas pero cuando la persona vive en santidad en Kedusha y está en Malhut o en una en un alma muy alta la persona entonces es transparente se arrepintió de sus pecados el adulterio es actuación el adulterio es actuación mi vida voy a tener mucho trabajo y se va a acostar con la amante esa actuación la apariencia yo diría que es más que un cáncer en la humanidad todo es actuación vivimos en países corruptos eso es apariencia no aquí hacemos las cosas transparentes todo está muy bien pero por abajo del agua por otro lado se le da dinero a la persona todo es apariencia saben este es uno de los temas claves todos los temas son importantes pero este es uno de los temas claves para la salvación uno dos es un tema clave para tener éxito en la vida oye vamos a suponer que este es un hermano sabes pintar paredes sí sí se pintan paredes y él sabe que no entonces puedes ir a pintar esta casa o la la congregación o etc vamos a suponer que se le toma como un trabajador que aquí no hay eso pues pero y entonces se le dice bueno te voy a pagar y entonces él no sabe y va a dar brochazos aquí y allá y el trabajo va a quedar muy feo él aparentó que sabía trabajar ahora yo sé que ahorita en Roja Codis el nito es Joshua Mashiach él está actuando en nosotros ahora y nos está diciendo ahora al espíritu a nuestro espíritu tú eres un hipócrita tú aparentas esto tú dices que sientes esto pero no es cierto ¿cuántas veces hemos oído? bueno yo repruebo eso la cirugía plástica pero vamos en cuanto no la cosmética porque vamos a suponer que una persona se cortó aquí o sea que hacer una buena sutura y si el médico no sabe tiene que mandarlo con un cirujano plástico pero cuántas veces hemos oído que esa persona quiso operarse X parte de su cuerpo y le digo al doctor o al supuesto doctor usted es cirujano plástico sí, sí, sí soy cirujano plástico y ha habido catástrofes de muerte por eso ¿por qué? porque aparentó lo que no es lo que no sabe hay mucho orgullo hay muchísimo orgullo yo he ministrado yo he ministrado que el primer pecado es el orgullo porque es el pecado de Hasatán y a Shona Mashiach le reprenda él quiso ser semejante al Elohim bueno y de ahí vienen todos los pecados entonces lo más seguro para tener éxito en cualquier cosa en nuestro trabajo el que sea la profesión el oficio el trabajo que tú tengas es ser honesto es ser transparente no aparentar no ser un actor no ser un hipócrita es decir no, esto yo no lo sé hacer mejor váyase con esa persona él sí sabe pintar o váyase con ese cirujano yo no me voy a poner a operar cerebros no soy neurocirujano pero las cosas que sé operar las voy a operar la gente se deja ir se deja llevar por el dinero el amor al dinero la avaricia y entonces cuando empieza la apariencia hace mucho tiempo aquí había unos jóvenes entre varones y señoritas y me dijeron pastor podemos hacer un grupo para cantarle a Dios y yo dije ¿y sabes tocar la guitarra? porque traía su guitarra sí, sí sé tocar la guitarra bueno la sabía tocar así y ya la tocó pero no le arrancaba no, sacaba una nota otra dijo yo canto muy bonito ¿se dieron cuenta? yo canto muy bonito orgullo y bueno les hice una prueba porque hace tiempo fui músico ahora ya no me dedico a eso entonces le dije a ver canta y no me lastimó los oídos ¿qué tenían estos jóvenes? orgullo ellos tenían orgullo querían aparentar querían estar aquí arriba para que los viera la congregación pero ellos no querían cantarle a Elohim ellos querían cantarse así a sí mismos apariencia 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 aparentar ser el gran Kadosh y hacer una oración antes de ponerse el talit que no se está sintiendo y decir hasta el nombre del Eterno y ponerse el talit y simular el gran Kadosh o la mujer decir soy la gran Kadosh todo eso hay que quitarse hay que ser originales la religiosidad es eso ¿sabes? la religiosidad es ser hipócrita es actuar es hacer muchas cosas que no se sienten entonces si no somos hipócritas bendito es Yahweh tenemos la salvación gracias a Yahshua Mashiach y tendremos éxito en todo lo que hagamos cuando Yahweh le dijo a Joshua a Josué no te desvíes ni a derecha ni a izquierda de la bendita Torah que te enseñó Moshe y todo te saldrá bien bueno en la Torah está tener pesas justas es decir no ser un ladrón entonces el que el que dice bueno mi báscula está bien él sabe que tiene una trampa está aparentando tarde que temprano y yo diría más temprano que tarde esa persona se quedará sin trabajo no tendrá clientes nadie nadie lo buscará la realidad es esa la apariencia va pegada al orgullo son inseparables la gente quiere aparentar algo que no es que no siente que no tiene entonces va pegada al orgullo no que el Roed no se dé cuenta que yo que yo no sé lo que digo que sé no tenemos que presumirle a nadie en muchos audios yo he ministrado esto al menos yo no estoy jugando competencias con nadie para ministrar la bendita Torah ¿por qué? porque así lo puso el Eterno no me nace hacer competencia para otros dice Shaul otros ministran por envidia eso está en el Brijadashah ¿ya lo leyeron? está en el Brijadashah otros van a ministrar por envidia otros ministrarán por dinero bueno los envidiosos van junto con los del dinero pero aquí no entonces no hay apariencia y bendito es Yahweh las cosas salen bien por eso somos pocos porque somos un remanente hace poco me habló un buen de Estados Unidos y me dijo Roe muchos grupos están escuchando los audios de usted y yo me acerqué a ellos y le digo ¿tú escuchas al Roe Palacios? sí y tomamos nada más esto pero él es muy exagerado nosotros no nos circuncidamos él es muy exagerado pide que las mujeres usen su falda larga nosotros nomás tomamos esto bueno ellos están mal están haciendo su propia Torah pecando orgullo porque yo no ministro mi Torah sino la Torah de Yahweh y sale siempre que lo que quieren es dinero ahora ¿qué pasaría una pregunta ¿qué pasaría si pudiéramos ver los pensamientos de otra persona? no podemos ver las manchas del alma con ciertos dones del Raja Codes se disiernen ciertas cosas pero si pudiéramos ver los pensamientos de otros que yo pudiera ver tu pensamiento tu pensamiento tu pensamiento tu pensamiento ¿qué pasaría? tal vez muchas desilusiones muchas desilusiones entonces amados a ver no se trata de apenar a nadie el pensamiento solamente lo sabe Yahweh el diablo no sabe nuestros pensamientos entonces el problema lo tenemos con Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel si pensamos algo mal él lo sabe entonces dice la Tanakh que llevemos los pensamientos cautivos a Yahshua Mashiach yo no me estoy refiriendo a los pensamientos que te mete el diablo yo me estoy refiriendo a tus pensamientos no a los del diablo a tus pensamientos bueno entonces las hermanas están danzando yo ¿qué estoy haciendo? exaltando a la vaca 2 a eso me puso el Eterno yo no vengo a ver aquí a las hermanas bueno pero seamos realistas muchos que son nuevos si ven a las hermanas y no las ven diciendo que bonito danza la vaca 2 no no seamos hipócritas las ven con otros ojos ojos de lujuria el Eterno ve ese pensamiento y la persona ya se reprobó ahora tú dirás entonces Roy ¿cómo se puede hacer eso? todas las almas vienen del mundo y su concupiscencia eso lo ministro en los discos de liberación demoníaca uno y dos y entonces hay que romper maldiciones y los que están más crecidos espiritualmente tienen que ayudar a otros que apenas estén naciendo para la bendita Torah bueno a lo mejor un varón aplaude muy bien y exalta muy bien viene muy bien planchadito que gran kadosh que gran kadosh se puede pensar pero sus pensamientos ahora los pecados se incuban en el alma y pasan al pensamiento eso ya lo ministré ahora también ya ministré esto ahorita no recuerdo en que audio pero si lo ministré y si no lo vuelvo a ministrar la mente es lo más elevado que hay en el ser humano es lo más elevado entonces si un pensamiento malo se incuba en su mente que es lo más elevado que podemos esperar de lo demás si es lo más elevado esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la mente el tener raciocinio es lo que nos hace a imagen del Elohim no nos hace imagen del Elohim tener los ojos la nariz la boca y las manos no sino el raciocinio eso ya lo ministré en las parashot de la Torah ahora no es posible ver los pensamientos pero por sus acciones se conocen sus pensamientos la prueba más contundente es que Yahshua HaMashiach dijo por los frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis entonces hay gente que tú bueno tú eres kadosh y hay gente que te hace la guerra y te critica y te maldice habla cosas malas de ti eso es lo que está saliendo de su boca esas son sus acciones y dice Yahshua HaMashiach que por sus frutos los conoceréis ahora eso es lo que sale de su boca que no pasará en su mente cuando dicen no me gusta como predica palacios exige mucho es un fariseo que pensarán eso sale de su boca ellos desean mi muerte pero Yahweh es el que decide entonces tengamos cuidado y no estoy loco sé lo que estoy diciendo las acciones de las personas porque lo dice Yahshua HaMashiach están dando a demostrar como es esta persona siempre se va a saber la verdad entonces si tú actualmente aparentas algo tratas de aparentar que eres el gran Kadosh que sabes mucho que tienes X cantidad de dinero no interesa eso lo que interesa es que te salves que hagas te shuvah arrepentimiento y te salves ahora hay que entender esto yo lo tengo bien claro esperemos que todos hoy nos vayamos contentos en el mundo venidero no será así yo no estoy viviendo esta vida pero ya estoy viviendo la otra y tú dirás no serás este cabalista no es que en el mundo venidero no habrá apariencia no va a haber apariencia a ver me quito los lentes de cerca tú crees que en el mundo venidero vaya a haber apariencia a ver contesten ahora habrá apariencia no no va a haber apariencia vamos a estar totalmente por así decirlo vestidos pero desnudos en cuanto nuestra integridad de lo que somos no de lo que imaginamos ser de lo que pensamos ser la gente aparenta muchas cosas aparenta porque quiere recibir honores quiere recibir privilegios ¿cuántas veces entra la gente por ese portón y dicen yo ya hablé con el doctor Palacios y a lo mejor si es verdad si a lo mejor si es verdad pero no por haber hablado conmigo van a venir vestidas las mujeres indecentemente porque cada persona que va hablando se dice dicen ellos yo quiero ir a la queguila bueno usted tiene que venir bien vestida si no no la van a dejar entrar ahora la idea es esta habrá apariencia en el mundo venidero ¿podré aparentar ser el gran Kadosh saber mucho de Torah aparentar lo que no siento eso es para todos para todos aparentar lo que no soy aparentar lo que no tengo no eso no hay en el mundo venidero entonces veamos la vida venidera y tras problemas la de una vez acá y seamos sinceros no seamos hipócritas la persona algún día se va a descubrir quien es tal cual es porque el cuerpo ya no estará entonces en uno de los primeros temas dije este cuerpo es mío pero yo no soy este cuerpo allá en el mundo venidero no tendremos este cuerpo porque habrá un cuerpo que no será de corrupción no será corruptible eso dice la Tanaj entonces a ver si en la vida venidera vamos a suponer que esta es esta persona ahorita ahora y tiene un cuerpo lógico acá en la vida ahora le quitamos el cuerpo queda desnuda su alma claro si es salva va a estar vestida eso dice la Tanaj pero se verá quien es no interesará el movimiento de las manos de orgullo las poses de orgullo el levantamiento de las cejas no se verá si tiene o no dinero si sabe o no mucho de Torah de Hebreo de Ciencia no habrá nada de eso eso tienes que entenderlo yo ya lo entendí y no ahora hace tiempo de cómo será la vida venidera y entonces hoy nos quitamos la máscara nos quitamos lo hipócrita nos quitamos la apariencia y actuamos como somos y entonces así la persona podrá ser sanada y salva en primer lugar cuando llegan las personas al consultorio o a ver a cualquier médico ellos no ocultan datos no ya lo he ministrado en otros audios ellos hasta llevan una lista me duele la cabeza me duele el estómago tengo náusea tengo mareo y yo les pregunto otras cosas por si algo se les olvidó no ha tenido usted por ejemplo comezón en el cuerpo ah si doctor si se me olvidó ellos no quieren que se vaya nada de algún dato muchas veces ya se van a despedir los pacientes y le dice el esposo a la esposa no se te olvida nada ya le dijiste todo al doctor si ya seguro segura o al revés etc no se te olvida nada ¿cuántas veces los pacientes llegan a su casa ya consiguieron la receta y me hablan por teléfono doctor perdóneme se me olvidó decirle que tengo también esto no ya le anoté para eso es un ejemplo ya le anoté no se preocupe o si no se lo ocultó se le olvidó más bien se le olvidó entonces ah no tómese también esto por favor y guarde esta dieta bueno lo mismo yo diría más tiene que ser para la salvación entonces ahorita quítate todo lo que te estorba eso ya lo he ministrado en muchos audios es es algo que te está molestando el pecado causa náuseas el pecado es esto porque el pecado enferma el pecado enferma entonces en el mundo venidero no habrá apariencia seremos tal cual en este mundo nos moldeamos para la vida venidera nos estamos nos está moldeando el eterno pero nosotros tenemos que poner nuestra parte porque tenemos libre albedrío en esta vida la gente crece o decrece o va hacia arriba o va hacia abajo entonces a ver pongamos los pies sobre la tierra pongan atención si están atentos aleluya una persona que tú notas que ha crecido bendito es Yahshua Mashiach porque va para la vida venidera tiene derecho a la vida venidera por los méritos de Yahshua Mashiach pero por favor quítense la idea de que una persona que decrece que peca que se sale de una congregación como esta y que empieza a maldecir va a tener derecho a la vida venidera yo no soy juez pero soy mesiánico creo en Yahshua Mashiach Yahshua Mashiach y sé que él es un juez justo por favor no imaginemos cosas extrañas yo no condeno a nadie pero es lógico una persona que crece está siendo moldeada en esta tierra bueno en esta tierra en esta vida pasamos pruebas pasamos dolores pasamos tribulaciones de diversa índole y eso nos va moldeando nuestro carácter pero graba bien esto amado a Hamada Jot grábenselo bien en la vida venidera no habrá apariencia billones de personas no son salvas billones y el problema es este que muchos que se dicen mesiánicos no son salvos porque están viviendo una apariencia tienen pensamientos malos ahora las decisiones de una persona sus palabras y sus acciones que vaya tomando esta persona en esta tierra en esta vida todo lo que él haga lo va a ir moldeando no esperemos otra cosa que una persona que lleva su vida desordenadamente va a crecer no va decreciendo va para abajo entonces esta congregación se abrió para que la gente cambie para bien se moldee se le diga no así no se debe de hablar no hables así con groserías no así no se viste una persona que se dice que ama al eterno no quítatelo hipócrita haz arrepentimiento no no hagas esto sí puedes hacer esto come kosher etcétera etcétera no se abrió para quitarle el dinero a la gente no se abrió para molestar a la gente no se abrió para eso cuando tu papá que era bueno te daba tus nalgadas tú decías mi papá quiere mi mal no generalmente decías ahora lo dices lo reconoces mi papá quería mi bien bueno aquí el roe tiene que decir no así no tienes que hacer las cosas así y entonces los demonios que habitan en esas personas dicen al roe le falta amor pero es todo lo contrario yo lo he ministrado muchas veces porque te amo te exijo porque te amo te exijo entonces tú viniste a esta congregación para cambiar y una de las cosas principales que se ministra en esta congregación está grabado en los discos de liberación demoníaca cuando se trata de romper maldiciones no es tanto yo hice brujería o mi abuela hacía brujería roe no yo no empiezo la oración así fíjate como está la oración y yo digo repite conmigo así lo digo en el audio si no mal recuerdo yo renuncio a mi orgullo es el primer pecado que menciono porque el eterno me muestra claramente su Torah que el primer pecado es el orgullo entonces ustedes van a revisar la lista y los que tienen la lista yo digo así yo renuncio a mi orgullo a mi terquedad a mi desobediencia a la exaltación de mí mismo a la autodependencia a la falta de sumisión esas son las primeras cosas que tenemos que romper no tenemos tenemos que romper también si alguien hizo brujería o no o si la abuela le lanzó brujería lo primero es quitarse la apariencia quitarse el orgullo entonces ya se habla lo que se siente se expresa lo que se siente ¿de acuerdo? entonces ¿por qué transmitimos para internet? no transmitimos para quitarle el dinero a la gente nunca pido dólares porque bajen los audios de la página no eso se encarga el abacadosh de darme el dinero por medio de mi trabajo honrado y se paga la página bendito es Yahweh uno dos no se abrió para molestar a la gente y no se abrió también para contender no se abrió para eso nosotros ministramos la bendita Torah si alguien no acepta la Brit Milah ese es su problema pero está en la Torah ahora la apariencia tiene que ver mucho con esto miren la mayoría de las personas piensa no acabé mi trabajo pero después lo haré y tuvo tiempo para haber terminado su trabajo entonces dice la persona pongan atención todavía me atienden no acabé este trabajo lo podía yo de haber terminado hoy bueno mañana lo voy a terminar la persona siempre piensa que habrá tiempo para enderezar las cosas pero el problema es que si dice el Eterno ya no ya no y se acaba el tiempo entonces no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy dice un dicho la persona siempre piensa entonces habrá tiempo para enderezar las cosas voy despacio Roy por favor no me presione voy despacio ahora el problema es este esta vida tiene un límite yo no sé cuántos meses o años vaya yo a vivir un buen me habló y me dijo Roy me da gusto que esté usted nuevamente sano y yo le deseo que viva usted 40 años más yo le dije ¿por qué me das tan pocos años? ¿quién te dijo que nada más 40 años amado? es un decir a ver si a ti te pusieron un límite a tu vida quiero que vivas otros 5 años bien 10 años no pongas límite a mi vida pero el hermano habló con buena intención ahora lo que si he oído hemos oído muchos todo esto dice la gente si tan solo pudiera regresar el tiempo si tan solo pudiera regresar el tiempo recuerden escuchar un audio que le titulé la culpabilidad ahí explico que el diablo lanza a una persona contra una pared y la sota contra otra pared recordándole sus pecados no la cuestión está en que no podemos regresar el tiempo y se acabó entonces vamos a aprovechar de aquí en adelante no te quitaste lo hipócrita antes quítatelo hoy y de hoy hasta que venga ya su jamashía aleluya entonces aprovecha ahora aprovecha ahora hacer un kadosh arrepentirte ya no seas hipócrita yo aprendí esto el cerillo fue inventado para prender el fuego no para mantenerlo eso lo aprende de un sabio el cerillo fue inventado para prender el fuego para prender el fuego no para mantenerlo si tú prendes un cerillo lógico fuera de Shabbat entonces vas a prender unas velas o vas a prender no sé algo que necesite una fogata para hacer una carne kosher asada etcétera pero no se inventó el cerillo para mantener el fuego sino para iniciar el fuego porque en breve el fuego irá el calor irá hacia abajo del cerillo y nos quemaríamos entonces nuestra vida las acciones son como el cerillo si yo por ejemplo hago algo muy bueno tú haces algo muy bueno hiciste algo tú llevaste un audio y un video y una carta a nuestros amados ajín de casa de juda ese fue el cerillo después vendrá el fuego las acciones la gente empezará a hacer teshuva arrepentimiento y vendrá a los pies del abacador amén ahora bueno que el ojín nos conceda en la vida y tener muchos cerillos para aprender nuevos fuegos ahora esto lo aprendí de niño aunque después lo leí de un sabio pero bueno la sabiduría no hay nada nuevo bajo el sol eso dice la Tanakh entonces yo le decía al Eterno ayer en la madrugada ¿qué quieres que haga nuevo? dime bueno no nuevo ¿qué quieres que haga más Abba? tú nada más dime lo que que yo haga y lo hago y yo oí clarito aquí manda un saludo en empleo y ya lo grabé ese fue un cerillo y yo sé que va a haber fruto aleluya lo grabé y lo filmé hace un momento eso fue un cerillo entonces mi vida tiene que estar llena de cerillos ¿cómo es eso? tiene que haber ideas nuevas y constantes ejemplo composiciones musicales temas nuevos para compartir algo nuevo cada día para Zajayot las hermanas nuevos guisos para tu esposo para tus hijos no le des siempre lo mismo de comer porque se va a hartar cámbiale los guisos huevo con frijoles frijoles con huevo y así te la llevas aprende a cocinar son cerillos en el matrimonio no aparentar que se ama a la persona sino demostrarle que se ama a la persona a lo mejor peco de cursi bueno para ti no, no es cursilería pero a veces paso por una florería y entonces me meto joven quiero esas flores si señor ¿para quién van a ser? a esta dirección y le pongo un regalito de amor a mi esposa te amo mucho que Yahweh te bendiga no pongo el nombre no pongo el nombre del letrón y entonces estamos comiendo y ahí aparento pero no peco algo que no sé que no sabía supuestamente estamos comiendo toca ¿quién será? un paciente y tocan y ya abre mi esposa y las flores es un cerillo aleluya háganlo amados háganlo corta una rosa hoy de algún lugar no te robes no te robes algo pero háganlo aleluya yo dije que no había que aparentar pero bueno entonces la idea es que tengamos nuevas ideas siempre en lo positivo para crecer siempre siempre para crecer en el cielo no hay mentiras no hay escondites no hay apariencias todo será revelado todo será el descubierto todo todo será el descubierto el momento más doloroso de la existencia del hombre será la muerte pero no por la muerte pongan mucha atención a lo que voy a decir yo dije que en los chamayín todo será revelado ahí no hay mentiras y todo será el descubierto esta persona murió su traje muy planchado y las manchas del alma de lo que hablé al principio el momento más doloroso de la existencia será la muerte pero no por la muerte porque recuerda que el alma sigue a ver quiero aclarar esto y voy terminando la gente dice tengo mucho miedo a la muerte doctor al menos así me dicen los pacientes él tiene mucho miedo al momento de la muerte tiene miedo a eso pero el problema es que va a seguir la vida va a seguir es decir que tendrán muerte eterna pero vamos a lo que me refiero es que el problema sigue porque vendrá el juicio entonces tienes que recordar esto amado el alma sigue ahora la gente piensa en el momento de la muerte en el momento que va a dejar a sus hijos que va a dejar a su esposo que va a dejar sus casas su dinero pero no piensa que se va a enfrentar a Yahshua Hamashiach el rey de reyes ahora lo más grave es la enfermedad que le puede pasar a una persona no es en sí la enfermedad como la peor un cáncer sino la experiencia que formó su vida entonces si una persona va a morir por un cáncer un ejemplo lo peor no será la enfermedad será pasar la eternidad sin Yahshua de una persona que tiene cáncer y se arrepiente hemos tenido casos y dice sí es Yahshua Hamashiach su nombre y empieza a guardarle Shabbat aunque con muchos dolores del cáncer pero lo empieza a guardar entonces aunque tenga una enfermedad grave el problema vamos no hay problema en su alma no hay ningún problema grave en su alma porque se quitó las manchas y esa alma se va a ir al cielo a los Shemaim ahora lo más triste para una persona es tener una vida vacía no es tanto la muerte cuando llegue ese momento y después voy a hablar algo sobre la muerte pero es tener una vida vacía el no tener metas en la vida es algo de lo peor los muchachos o la gente que se droga que tiene sexo aquí y allá con varias mujeres o con varios hombres ellos viven ciegos no tienen ninguna meta en la vida y acaban muertos en la calle por un tiroteo entonces nosotros como mesiánicos siempre tenemos que tener un balance en la vida tenemos que estar gozosos contentos alegres es un mandamiento de la Torah ahora esto si yo estoy gozoso añade vigor a mi vida y entonces sigo adelante tú debes de seguir adelante con tu vida con mucho vigor pero estoy seguro que si tú te quitas las manchas de tu alma hoy vas a ver que te vas a sentir muy bien se te va a ir mucho peso de encima tenemos que reconocer esto algún día vamos a dejar este lugar no es eterno acá algún día lo vamos a dejar algún día este lugar estará vacío no habrá techo no habrá portones ya no estará nadie aquí no habrá quien predique no habrá quien cante al Eterno no habrá quien transmite ni quien traduzca ni el sonido ni nuestros niños ni los hermanos que danzan ni las hermanas que danzan ya no habrá nada eso tenemos que tenerlo bien consciente ya no habrá nada hagamos las cosas bien hoy tenemos que reconocer también que si este lugar algún día va a desaparecer que el Eterno nos conceda mucho tiempo pues pero tenemos que ser realistas o tú crees que este lugar es eterno no tenemos que reconocer esto un día dejaremos esta tierra me refiero que iremos a Eres Israel pero después del milenio también dejaremos este planeta eso está escrito en la Tanaj vendrá la nueva Jerusalén esta vida va a terminar algún día entonces trabaja desde hoy perdón trabaja desde hoy vive mejor hazlo mejor en tu vida y el consejo final que te doy es este empieza por quitarte el orgullo que es la apariencia no aparentes porque desde hoy a los que ya están más crecidos si les voy a decir cosas más fuertes ellos ya me conocen muchos decían tengo miedo de entrar a la oficina no no tienes miedo de entrar a la oficina tienes miedo de que se te afronte con tu pecado eso es lo que te da miedo no entrar a la oficina vamos a suponer no está el roe no está el roe ¿te daría miedo entrar a la oficina? no es el lugar la oficina ¿te da miedo el roe? no, no te da miedo el roe sino que te afronte con tu pecado entonces amados sahim si no aparentamos yo lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir yo no pretendo aquí aparentar el gran jajam no no yo los temas que doy es porque me pongo a orar me pongo a yunar el roa ha kodish es el que me dicta a la mente aprendemos de otros maestros de la Torah aprendemos de los jajamim pero en primer lugar está la intimidad con el Elohim entonces yo no estoy aparentando nada bueno eso es bueno si es bueno porque me hace feliz no tengo que aparentar nada así que amados tenemos tarea para esta noche y yo creo que si aprovechamos bien todos allá y acá que antes del Shabbat dejes de aparentar dejes de ser una hipócrita un actor vas a llegar bien al Shabbat en todas las áreas quitarse la apariencia ser transparentes en lo espiritual lógico en primer lugar en nuestro trabajo secular en cómo manejamos nuestro dinero etc 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 que el Eterno te bendiga y te guarde y si el Eterno lo permite nos veremos en Shabbat tomen en cuenta los consejos amados Shalom Obrajot Shalom